Aquí, que nos va a matar, que nos va a matar allá. Reportando, aquí. La crisis emocional del profe. Le hemos matado al salón. ¡Cállate! ¡Cállate! Bueno, pues, seguimos aquí, en Colecto México. ¿El pendejo este? ¡No! ¿Eso es el que te he hecho? ¡Milater! ¡Ay, esto es la pide! Camila, la que no es el más rostro, según yo. Pero la mandaron a llamar. ¡Lo siento! ¡No, necesito! ¡Ya, bien! ¡Estoy grabando, pendejo! ¡Grabajo! Voy a acercar la cámara, estamos viendo a la, a la, uy, estoy grabando a la que, la deforme, güey. Ah, qué es eso, qué es eso. ¿Qué, güey? ¿Dónde vas? A ver, reproduce el otro hombre. Guacar. ¿Qué, qué es eso? Se está entrando. Ah, voy a acercar la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, ya está subiendo. Sala de pre. Ah, no, 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 no. Creo que este documental termina. Ahora, en este minuto, bye.